Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverde funciona el servicio de hemoterapia esencial para el tratamiento y para salvar vidas que necesitan transfusiones de sangre. Al conmemorarse el Día Nacional del Donante Voluntario, el servicio de hemoterapia realizó una jornada de concientización de la que participaron alumnos del Centro Educativo Complementario número 801. Queremos agradecer por siempre acordarse de este día especial, hoy 9 de noviembre, Día del Donante Nacional de Sangre, en conmemoración de la primera donación de sangre. Doctora Gote fue nuestro médico precursor de todo esto y bueno, hoy nos encontramos acá en el servicio de hemoterapia con mi compañera, con Mirta. Hemos hecho una atención especial a los donantes en el día de hoy, con un desayuno especial, diferente al de todos los días y bueno, con un obsequio que también hemos preparado. Así que de mi parte, agradecerles por los medios siempre acordarse de nosotros y poder agradecer, darnos la oportunidad de agradecerles en este día. Y bueno, hoy hemos contado con la concurrencia de alumnos, que ya Mirta les va a contar. Y bueno, de mi parte solamente eso, siempre infinitamente agradecida a los donantes de nuestra ciudad que cuando los necesitamos siempre dan su presente. Así que gracias y un saludo inmenso a todos y que tengan un hermoso día. Como decía Cristina, le vamos a aprovechar la oportunidad en primer lugar para darle las muchas gracias a la gente que se acerca desinteresadamente a contribuir con su sangre, con su donación, que es lo que necesitamos diariamente para mantener el stock y para ayudar a la gente que la necesita. Así que le damos las muchas gracias a todos y agradecer también por este medio a las autoridades que se prestan para que podamos haber hecho este agasajo para nuestros donantes en el día de hoy, de poder estar las dos, de darles un desayuno especial a nuestros donantes. No nos ha acompañado demasiado el tiempo por ahí, pero de todas maneras hemos estado agasajándolos y seguimos esperando todavía que concurran otros donantes a hacer su donación. Estuvieron los chicos del centro complementario 801 que nos estuvieron acompañando, también aportando sus ganas, su elegía, su alegría a ellos para contribuir a la donación y concientizar a la población, que es lo que realmente necesitamos, que la gente tome conciencia de la importancia de la donación de sangre diariamente. Estamos agradecidas porque hoy nos han acompañado, porque hoy la gente por ahí lo tiene en cuenta, los medios que nos han saludado y se han acercado, que les agradecemos, pero el tema de la donación de sangre es algo de todos los días. Todos los días estamos necesitando que la gente se acerque, se tome 40 minutos de su tiempo y nos vengan a ayudarnos, a ayudar a tener una mejor calidad de vida en la gente. Así que le damos las muchas gracias y los esperamos. Aprovecho la oportunidad para darle los horarios de lunes a sábado de 7 a 11, miércoles a viernes de 14 a 19, se puede tomar un desayuno liviano, sin contenido de grasas, mate, café, té con azúcar. Y los esperamos. Y muchísimas gracias a todos los que normalmente y periódicamente se acercan y a uno a los que tienen grupos especiales, que por ahí los llamamos, los molestamos más seguido por la poca cantidad de sangre que tenemos. Así que les damos las muchas gracias. ¡Gracias! Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. A lo largo del sábado 12 de noviembre, de 11 a 16 horas, se llevará a cabo el tercer campamento artístico en la Escuela de Arte. Durante la jornada se realizará un taller de pintura a cargo de Mariela Miranda. Los objetivos son compartir una jornada de pintura al aire libre, profundizar en el mundo del arte, crear objetivos con ayuda de la imaginación, mostrar los trabajos realizados en el año con la profesora Mariela Miranda y el tallerista Miguel Crobo. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, para difundir esta propuesta, esta nueva actividad, como cierre del taller de dibujo y pintura a cargo de la profesora Mariela Miranda. Y bueno, contarles un poco a la comunidad las novedades, de qué manera se va a trabajar y en qué va a consistir este nuevo campamento artístico. Bueno, yo soy Mariela Miranda, la profesora de dibujo y pintura artística. Como dijo Carmen, este año estamos, bueno, cerrando con una actividad que venimos realizando estos... Fueron realizadas estos tres últimos años y este año vamos a seguir con la misma actividad, que es un acampe artístico. La propuesta viene siendo desarrollada con idea propia de los mismos alumnos y a pedido de ellos. Vamos a encontrarnos el sábado, este sábado, a partir de las 11 del mediodía. Y bueno, estaremos trabajando hasta las 4 de la tarde con distintas mesas de trabajos. Tenemos desarrolladas distintas actividades, como ser actividades plásticas que tienen que ver con la pintura y con el collage. Vamos a trabajar mucho lo que es material reciclado. Y bueno, incorporamos este año una idea que es muy interesante, que Carmen seguramente les va a poder comentar bien, que tiene que ver con el desarrollo de tres pintores que hemos elegido. Bueno, la idea es trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, con los profesores y desde nuestro lugar. Así que bueno, la propuesta para este año es trabajar con tres pintores. En principio, Benito Quinquela Martín, Vincent Van Gogh y Emilio Petoruti. La idea es, a partir de soporte gráfico, de bibliografía, que gentilmente desde la biblioteca nos prestan para trabajar. Así que surge este tipo de proyecto entonces, de contarles un poco la vida de los pintores. Hemos tomado estos tres a modo de ejemplo, de muestreo, ¿no es cierto?, vamos a profundizar en Benito Quinquela Martín. Y bueno, de ahí entonces, toda la mayoría de las actividades orientadas en este sentido. Elegimos tres pintores porque nos parece importante destacar con los chicos un sistema de trabajo que venimos desarrollando durante todo el año con los diferentes estilos. Como ha dicho Carmen, consideramos que Quinquela Martín, por ser un pintor nuestro, poder desarrollar una actividad en un cierre, ¿no?, de ciclo. Y poder plasmar con la impronta de cada uno de los chicos y con todo el tema que hemos desarrollado en cuanto a las técnicas y trabajo de color. Una obra es muy importante como para poder redondear todo un sistema anual de trabajo. También vamos a trabajar con distintas disciplinas artísticas. Trabajamos con un sector que tiene que ver con lo que es el collage, un montaje de máscaras. Todo con material reciclado porque en realidad con los niños es muy importante tener en cuenta que no hace falta en sí desarrollar un trabajo con un material específico, sino que la creatividad tiene mucho que ver con esa cuestión del pasaje o la idea que ellos tienen y su concepto de la creatividad con el recurso o el material que tienen a mano. Bueno, yo calculo que vamos a desarrollar 5 horas, más o menos 4 o 5 horas de actividad plástica. Y la última hora va a ser un cierre con muestra de los trabajos realizados en la actividad y los trabajos que venimos realizando durante todo el año. Así que vamos a invitar a los padres que quieran acercarse y recorrer la muestra a partir de las 16 horas en un salón de la Escuela de Arte que todos conocerán. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerque, sería muy lindo que pueda ver lo que hemos hecho durante todo el año. Y los chicos realmente han tenido una predisposición increíble y lo que más hay que destacar es que en el año lectivo hubo muy poca deserción de alumnos. Así que bueno, eso implica que la actividad la han hecho con mucho amor y con mucho amor se va a mostrar y creo que vamos a desarrollarla el sábado. Queda entonces invitarlos especialmente, repetimos el sábado 12 a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 16, nosotros con la profesora y los chiquitos vamos a compartir un almuerzo aquí en el patio de la escuela. Y a partir de las 16 horas se abre entonces la muestra al público, especialmente a los familiares y al público en general. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen, a que nos acompañen en esta nueva actividad, una actividad realmente importante a manera de cierre para este nuevo taller a cargo de la señora Mariela Miranda. Si Dios quiere y se puede, adhiere al taller, el taller de reciclado de Miguel Crobo. Así que esa es la idea. Pero bueno, de acuerdo a las inclemencias climáticas, pobre Miguel no se ha podido acercar. Esperamos que podamos contar con él el día sábado. Sábado 12 de noviembre, a partir de las 11 horas, los esperamos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar El municipio de Maipú, conjuntamente con Amar, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. Amar es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¿Vivamos Maipú juntos? Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. VIVAMOS MAIPÚ JUNTOS Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!